Estamos de regreso y, francamente, tenemos hoy la presencia aquí de Eva Guillermina Sabiñón, una tenaz activista cultural, trabajando para que no se nos olviden cosas importantes, personajes de León. ¿Cómo está, Eva? Muy bien, Arnaldo, muchas gracias por la invitación y, sobre todo, muchas gracias por aportar esta difusión a precisamente estas peñolas guanajuatenses. Pues, gracias a usted que se preocupa por estas cosas, luego se nos olvida, todo el mundo preocupado por cuestiones de vanguardia, hay una historia que también hay que rescatar, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿y va a preparar o está preparando un recital de poesía con textos de un poeta leonés que no muchos conocemos? Así es. Platíquenos de. Es un poeta, yo le llamo, franco-rinconense leonés, porque es obra que vamos a presentar del maestro Vicente González del Castillo, cuyo nacimiento fue en San Francisco del Rincón, pero toda su obra poética, su obra laboral, su obra personal, familiar, se desarrolló en León, quien fue Vicente González del Castillo ni más ni menos que el fundador de la Cruz Roja Mexicana hace 102 años. Del archivo histórico de la ciudad, cuando ha sido conocida en los eventos en donde se homenajea a Vicente González, en determinada administración municipal se iba a tirar un montón de documentos viejos, húmedos, que pertenecían a la ciudad y él le pide a título gratuito, sin ningún interés, más que el rescate de estos documentos. Ahí inicia el archivo con ese rescate. Así es. ¿En qué año? Hace 62 años, más de 62 años. ¿Años 40 o 50? Así es. Cataloga, trata de restaurar los documentos que son la base del archivo histórico de la ciudad de León, Guanajuato. El archivo histórico, actualmente, desde hace un mes, mes y medio, mes y medio, lleva el nombre de Vicente González del Castillo. Es un tardío reconocimiento. Sí, definitivamente. Y bien lo mencionaba Arnoldo, hay que rescatar esas memorias que implican raíces leonesas. Tanto que es muy interesante ver, leer e interpretar, que es una delicia, su obra. En donde habla de León, precisamente voy a presentar un recital el día 13 del presente mes. 13 de noviembre. 13 a las 18 horas, en el archivo histórico. En el archivo histórico, ¿dónde más? Definitivamente, con un gran placer. Donde muchas personas todavía no ubican el archivo histórico, sí lo ubican como el antiguo edificio de la ex cárcel de mujeres. La ex cárcel. Bellísimo edificio y cargadísimo de historia. Entonces, es el mejor foro en donde nos podemos presentar esta obra. Y a mí particularmente me emociona una… ¿Pero él era abogado de formación? ¿Cuál era? Él era maestro. Maestro. El señor tuvo una carrera trunca de medicina, pero él fue maestro de la Escuela Preparatoria de León por más de 30 años. ¿Y la labor esta de archivística o hemerográfica era más bien un hobby o una vocación cultural? Un amor a la ciudad. Así es. Un amor a la ciudad. ¿Dirige él el archivo, lo funda y lo dirige? Fundió hace 52 años, voló a otra entidad de vida hace 52 años. ¿Pero cuando lo funda se dedica a dirigirlo un tiempo? Sí, sí. Después vienen personajes importantes a dirigirlo, como Timoteo Lozano y otros personajes. Entonces, es una labor interesante. Pero también su obra poética lo es, tiene poemas bellísimos. Desgraciadamente tampoco tuve un… en un pasado recital. A ver, entonces aparte escribía. Definitivo. Bellísimamente. No se va a ir sin que nos recite un poema o nos interprete un poema de Vicente González del Castillo, ¿no? Con el mayor placer. Vicente González tiene… habla… hay un poema que inclusive en la ciudad de León lo ha declamado Juan Carlos Porras y su servidora en ensamble. Pero me gusta presentarlo en ensamble porque es un poema que habla de León. Es una leyenda poética, bellísima, la Cruz del Padre, que habla de la Cruz de Cantera que fue colocada en una esplanada cerca de aquel templo dedicado a, como lo llamaban los iberos, Santiago. Entonces, y hay una Cruz del Padre por ahí en las alrededores. Entonces, es un poema hermosísimo que me gusta presentarlo en ensamble con varios declamactores que voy preparando. ¿Como coral? No, coral no. No me gusta la poesía coral porque se pierde, no llega el contenido del poema. Es un ensamble en donde hay una línea, valganme lo gráfico que pretendo hacer, una línea de declamadores. Entonces, inicia uno, los demás estamos de espaldas, inicia uno que es el que está de frente al público, inicia el diálogo, termina su diálogo y cambia el otro y inmediatamente el diálogo no se suspende. Entonces, me gusta ese tipo de... Un poco teatral también. Sí. Eso lo van a poder escuchar. Es muy bueno que dice esto de teatral porque quisiera comentarle lo que implica la declamactuación. Declamactuación que me gusta, he acuñado ese término porque la declamación... Una de las finalidades que me he cifrado es rescatar el segmento de la declamación porque como yo ya lo he mencionado, si yo digo declamación, sé que en la mente y en el corazoncito de las personas... Parece como un escolar. Sí, se registra la escuelita, la maestra que me molestaba, aburrido, feo, de viejitos, pasado de moda, perdón. O va impostado también, ¿no? O va afectado, que hace que haya un rechazo. Garrick y cosas. Sí, el vicio del bohemio. El vicio del bohemio, la chacha Micaela, porque me quité del vicio. Entonces, esto es algo más natural. Esa es natural, debe ser natural una actuación, Arnoldo, porque yo le llamo a la declamactuación en razón de que es verdaderamente un solo de actuación. ¿Por qué razón? En el teatro, como usted lo mencionaba, en el teatro tengo yo a mi coprotagonista, mi protagonista primero, el segundo. Tengo el actor tercero, el extra, la escenografía. Pero en la declamactuación es un solo de actuación en el que con mi corporeidad voy a entregarle al público el contenido de una obra muy seria, muy sentida, llena de valores, de un idioma bien manejado, que tan atentado está en nuestros días, ¿no? Entonces, es la idea también de rescatar nuestro idioma, de afincarlo, de afincar valores y de rescatarlas. ¿Se prestan los textos de don Vicente González del Castillo? Definitivo. Inclusive, Arnoldo, hay personas… ¿Se puede ser editado? ¿Se puede conseguir sus obras? No, no. ¿Otra tarea ahí pendiente? Otra tarea muy importante, cuando yo empiezo a montar, yo le he montado ya uno en San Francisco, uno en la terraza del hostal, en el armario cerca de donde prácticamente él fallece, y otro en la escuela preparatoria de León. Entonces, cuando empiezo a entregar los textos a los alumnos, me dice uno de ellos, ¿y dónde encuentro los libros? ¿Los he buscado y no están? No, no hay en las librerías. ¿Usted cómo consiguió estos textos? ¿Cómo lo conseguí? En una experiencia hermosísima. A mí me entregó su libro, una antología, hace 28 años, su nieto, ya fallecido, Manuel González del Castillo, me lo entrega para que declame yo algunos poemas en un programa que se hizo entonces de su vida en el Canal 4, en el Canal Estatal. Desde entonces lo tengo. ¿Lo tiene bien dominado entonces? Sí. A ver, deleítenos con una interpretación breve de un texto para tener un poco más de idea de qué van a ver o qué vamos a ver los asistentes este 13 de noviembre. Cómo no, hay un poema hermosísimo que se llama No prodigues tu acento, y señala, no prodigues tu acento, nunca preguntes más de lo preciso, ni diluyas jamás tu pensamiento en un mar de palabras, sé conciso. Es algo muy conciso, Arnoldo, si me permite, hay un trozo. Si pide que sean concisos y el texto es conciso, hay una congruencia, ¿no? Pero exageré, ¿verdad? No, no, no. Hay un texto de La Cruz del Padre, muy hermoso, en donde, a propósito, yo hablo del Grupo Peñola de Guanajuato en razón de que las Peñolas, pues, eran con las que se escribía aquella maravillosa poesía, que ahora es poesía libre y como que todo se vale, es bueno, desde luego. Aunque dicen que para hacer, para deshacer un soneto, primero hay que saber hacerlo. Claro. Hay que dominar las reglas. Entonces, ¿y por qué Peñola de Guanajuato? Porque interpreto solo poetas leoneses y guanajuatenses, e irapuatenses, guanajuatenses en general, porque hay que rescatar nuestras raíces. Y hay muchos poemas en el mundo, pero, y en nuestro precioso México, pero también en Guanajuato. Y el poema, el fragmento de La Cruz del Padre dice, mi Peñola es la que busca el contraste y tocóle a ella, sin quererlo a ella, lanzarse a referir lo que supo que aconteció cierta tarde, o, mejor dicho, una noche de negrura impenetrable en un sitio despejado que llaman La Cruz del Padre. Es un pequeño fragmento. Eso es lo que pasa, de forma, no coral, ya me corrigió, sino con varios intérpretes en ensamble. En ensamble, dándole a cada estilo, a cada declamactor, su espacio y ese tramo poético que requiere interpretar entregando el alma. Muy bien. Entonces, recordemos, es el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. La próxima semana. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, que es viernes. Viernes, en el Archivo Histórico de la Ciudad, de nombre Vicente González del Castillo, con una pequeña... Ojalá esto dé lugar a la reedición de su obra. Sí. Para que usted, que es una gran promotora cultural, pues insiste en eso. Vamos a hacerlo. Además, una cordial invitación en Zapal. Tengo una presentación individual, no es recital mío, una presentación el día viernes, este viernes... El 6. El 6. Viernes 6 a las 4 de la tarde, en los auditorios, las aulas de Zapal, que organiza, con motivo del Día de Muertos, algunos eventos culturales. Ahí son otros textos. Sí, ahí voy a declamar la magnífica poesía La Décima Muerte, fuertísima, inmensa, de Javier Villanrutia. Javier Villanrutia, perdón. Y para entonces, de Manuel Gutiérrez Najera. Y déjeme decirle, voy a tener el enorme agrado de decir por primera ocasión una calavera poética que le hicieron a Peño, la de Guanajuato, hace dos años. Muy bien. ¿Quién es el autor? Javier Reyes. Muy bien. Bueno, pues entonces, en Zapal este viernes y en el Archivo Histórico el próximo. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer. Muy amable. Un placer. Vamos a dejar la poesía para ir a cosas del mundo real. Ni modo, vamos a tener entrevistas enseguida con el titular de YACIP, con el presidente del Consejo de YACIP, Mario Morales, y después con el procurador del Medio Ambiente de Guanajuato.